En la jornada 12 del torneo a apertura de la segunda división del fútbol guatemalteco, el equipo Juventud Pinulteca tenía una difícil visita al estadio de Nueva Santa Rosa para enfrentar al equipo local. Este encuentro serviría para saber si el equipo pinulteco mantenía la esperanza de clasificar, pues se encontraba en el sexto lugar de la tabla a cinco puntos del tercer puesto ocupado por Sansare, por lo que una victoria en esta difícil cancha era importante para las aspiraciones del cuadro josefino. Con un cuadro titular bien conformado, Juventud Pinulteca demostró desde el inicio del partido que iba a proponer, y los locales se vieron sorprendidos ante todos los ataques del equipo de todos los pinultecos, que gracias al buen juego en conjunto y genialidades de William el Toro Banegas logró irse con 2 a 0 en el primer tiempo. Para la segunda parte, el equipo de Santa Rosa se mostró más ofensivo, lo que permitió a los visitantes hacer contraataques a velocidad, logrando de esta manera el 3 a 0, y teniendo como principal figura al Toro Banegas, con este triplete que lo pone en la cima de la tabla de máximos goleadores. Todos los jugadores mostraron gran actitud y buen desempeño al jugar en esta cancha que no estaba en buenas condiciones y sobreponiéndose al clima que era sufocante al mediodía. Bueno, la satisfacción del esfuerzo que hicieron los muchachos, enfrentamos a un gran rival, una cancha difícil, no solo por la localidad de Nueva Santa Rosa, sino también las condiciones en que se encontraba, que era para los dos, ¿verdad? Bastante fangosa, un calor bastante agobiante, pero se supieron comportar a la altura los muchachos y contentos, ¿verdad? Eso es virtud y mérito de ellos, todo lo que se realizó la mañana de hoy. Es la verdad algo motivado a mí, mi persona, pues uno está esperando la oportunidad de poder aportar al equipo y es así como uno entra, ¿verdad? A hacer las cosas bien. Y pues mis compañeros un gran esfuerzo que hayan hecho, llevarnos los tres puntos. Yo tenía fe desde que vimos al rival, sé que es una cancha algo pesada, pero no importa, nosotros estamos acostumbrados a dar batalla y hoy nos hemos llevado los tres puntos y estamos dispuestos a luchar por la clasificación, que estamos cerca, no hay nada imposible y Dios primero, ¿verdad? Que nos dé la fuerza para poder seguir levantando el equipo y el nombre de Pinula, ¿verdad? Que gracias a Pinula, pues he ocupado un lugarcito y es una afición muy querida y por el cariño, pues yo me siento muy pinulteco, ¿verdad? Este triunfo posiciona en el cuarto lugar de la tabla a Juventud Pinulteca, a tan solo dos puntos de Zanzare que perdió en el Clásico contra San Araten. El próximo encuentro será frente al equipo San Arateco, en el Centro Deportivo Ernesto Villa Alfonso, este domingo 20 de octubre a partir de las 3 de la tarde. Para Notivisión 42, con imágenes de Josué Monterroso, reporta Deysichtay. ¡Gracias! 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 Gracias.